Hola mis amigos y amigas, bienvenidos a tu canal, el día de hoy te voy a contar una historia que jamás jamás habías escuchado Bienvenidos a Animal World Y este animalito es un reptil y esta especie es conocido por los lugareños como tortuga blanca ¿Y por qué tortuga blanca? te preguntarás Y es por su coloración que tiene en la parte ventral de su caparazón Y su nombre científico, Dermatemis Maui Y te preguntarás, ¿por qué se llama Dermatemis Maui? Y es por su primer colector, que se llamaba el oficial Maui Maui fue el primero en agarrar uno de estos ejemplares en 1833 La verdad es que no se sabe nada sobre este personaje Sin embargo, su nombre aparece en el Museo Británico de Londres Esta tortuga representa la última especie que pertenece a la familia Dermatemis Midae Literal, tenemos un dinosaurio viviendo con nosotros Esta familia tiene 19 géneros de tortugas actualmente extintos Los fósiles de sus parientes datan del Cretácico, periodo geológico de la era mesozoica En donde más abundaban reptiles, junto con los dinosaurios La tortuga blanca es una especie total y completamente acuática Y cuando te digo que es total y completamente acuática es porque nunca, nunca toca la tierra Y habita en aguas caudalosas con aguas profundas Las cuales tienen muchísima vegetación, que le ofrecen protección y alimento ¿Y qué es lo que la hace importante? Y es que en su hábitat ayuda a controlar el exceso de plantas que se obtienen en los ríos Y cumple una extremadamente función en la cadena alimenticia Ya que es alimento de otros animales mucho más grandes Como cocodrilos, mapaches y nutrios La tortuga blanca se distribuye en el sureste de México, Belice y Guatemala Y en México se encuentra en los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalaba y Usumacinta Tabasco Como dato curioso, ¿Cómo esta tortuga dulce acuática pudo cubrir esta distribución? ¿Por qué poblaciones tan distantes entre sí y aisladas son parecidas genéticamente? Te lo voy a contar Un grupo de investigadores encontró evidencia genética Que señala que las culturas prehispánicas en Mesoamérica Como los mayas y los olmecas, convivieron con la tortuga blanca La cual tenía un papel valioso como recurso alimenticio De intercambio y comercialización Era utilizada en rituales religiosos Siendo tal su importancia Que algunas de sus poblaciones pudieron ser transportadas y mantenidas habitualmente en pozas Durante el trayecto De donde muy probablemente algunas pudieron escapar Establecerse y mezclarse con otras poblaciones locales De esta misma especie De ahí el parecido genético Sin embargo, esta especie está al borde de su desaparición Debido a la sobreexplotación para el consumo de su carne El comercio legal y la pérdida, deterioro o transformación de su hábitat natural Posicionándola en la lista de las 25 tortugas en mayor riesgo de extinción en todo el planeta Yo tengo 3 de esta especie De las cuales las 3 son machos Y te voy a presentar una Les presento Ahora si a la de Armatenis Maury Mirenla Está bastante grande Este es un macho Perdón, miren Aquí lo pueden ver Y podemos saber que es un macho ¿Por qué? Porque tiene la cola bastante ancha Y bueno, como les decía Si pueden ver Arriba del caparazón Es como un tono como gris Perdónenme Está muy pesada Y esta aproximadamente Mide unos 40 centímetros Algo curioso de estos ejemplares Es que llegan a medir hasta los 60 centímetros Imagínate un animal de estos de 60 centímetros Por Dios Está bastante grande Yo me la tengo que poner aquí Tuve que luchar con ella para poder sacarla Porque uno es tan fácil sacarla Pero miren nomás Miren nomás Tiene unas tremendas uñas Si puedes ver por ejemplo Miren La voy a acercar tantito Miren sus patas Si puedes ver Mira En sus patas Estas como tipo Atletitas Por así decirlo Porque es una tortuga completamente acuática Se la pasa total y completamente Siempre en toda su vida En el agua Nunca sale Nunca la vas a ver afuera ¿Y sabes por qué? Ellas nacen en el agua Ellas no nacen en la tierra Las hembras ponen el nido en la orilla del río Y ahí es donde nacen estas fortugas Los creadores o la gente que cría este tipo de especies Que está luchando para la conservación de estas especies Lo que hacen es que por ejemplo Las tienen en lagunas pequeñas Temporadas de crianza Ellos para encontrar el nido Tienen que meterse a la laguna Y en las orillas Y en las orillas es donde encuentran los nidos Como dato curioso que te quiero dar Es que esta especie Es de las pocas especies de reptiles y de tortugas Y es la única Que puede Que al momento de que el embrión está En su crecimiento Si hay un cambio Ya sea de clima De lo que sea que haya habido En su entorno El huevo puede parar Y eso le llaman diopauser Y eso cuando el embrión para su crecimiento Por un determinado tiempo Se han habido casos de que Las crías o los huevos Tardan más de un año en evolucionar Por lo mismo Porque hubo un cambio en su ecosistema O en su entorno Que hizo que el embrión Parara su crecimiento La verdad es que pesa mucho Te había dicho que te iba a presentar solamente una Aquí está Pero Te voy a presentar Otra que está un poquito más pequeña Esta la tengo Esta que te voy a presentar Está en el bote azul Y la tengo desde que salió del huevo Literal Estaba muy bebé Al ser totalmente acuáticas No las puedes mantener mucho tiempo fuera del agua Porque se pueden llegar insular Son muy delicadas Entonces hay que cuidarlas Miren más Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Miren Está completamente Esta está un poquito más pequeña Pero que yo esto Bueno, tengo Tengo unas manos bastante grandes Animales Muy Pero muy pesados Muy grandes Te digo Mira, mira nomás Mira, mira como me aletea Y lo más chistoso de estas Es que Te digo Son No tiran la mordida De hecho No son más Un poquito Es una especie más dócil Pero Son muy grandes Y tienen unas uñas Tremendamente grandes Entonces Hay que tener mucho cuidado Con las uñas Pero sí Amigos De verdad Por favor Te la muestro Y entiendas Que esta especie Se nos está yendo De aquí Se están acabando Se están yendo A la extinción Entonces Por favor Amigos Tú que me estás viendo En pantalla Por favor Cuidemos Nuestro ecosistema Cuidemos Tenemos que informarnos Más sobre lo que tenemos A nuestro alrededor Porque al saber Qué es lo que tenemos A nuestro alrededor Y cómo poder cuidarlo Así Estos ejemplares Podrán vivir Muchos años más Son 200 años De que fueron descubiertos Más Toda una vida De haber vivido En este planeta Son animales Muy antiguos Y esta Que estás viendo Es la última De su especie De su familia Hay que cuidarla Hay que cuidarla Entonces mira Te la voy a acercar Un poquito más Te la voy a volver a acercar Mírenla nomás Esta mide Aproximadamente Unos ¿Qué? Unos 35 centímetros O 40 Las otras miden 45 Aproximadamente Entonces si Tienen Lo más hermoso Es que Son como Claras Por abajo Y por arriba Son grises Y los machos Tienen Los machos Adultos Tienen a tener Su cabeza De color naranja De hecho De hecho Esta por eso La considero Juvenil Todavía Porque no ha agarrado Color En su cabeza Ya Ahí va Ahí va Ahí la vamos Cuidando Hay que cuidarla Mira nomás Estas tremendas uñas Que tiene Mirad Tremendas uñas Y hermosa Este ejemplar Así que Hay que cuidarlos Por favor Tú que me estás viendo Cuidemos A nuestros ejemplares Necesitamos Informarnos Necesitamos Juntarnos Todos Para que esta especie Se vaya a extinguir Por favor Apóyanos A casi 200 años De su descubrimiento Es muy difícil Encontrar Esta tortuga En lo que alguna vez Fue abundante Numerosos Conservacionistas Y científicos Han realizado Distintos proyectos Para incrementar El conocimiento Sobre esta especie E implementar Determinadas acciones De conservación Evaluación De sus poblaciones E impulso De su reproducción En cautiverio Y ejercicios De educación ambiental A nivel regional Los retos Que representan La conservación De la tortuga blanca Son muy grandes Y nos invitan A reflexionar Y reconocer Nuevas estrategias De educación ambiental Y a manera De conclusión El futuro De la tortuga Blanca Está en manos De las comunidades Sus acciones Y su deseo O amor Por este ejemplar Pues marcará el rumbo Ya sea de su extinción O la recuperación De sus poblaciones Dándole la oportunidad A nuestros hijos Y nietos De poder observarla Nadando Otra vez Y bueno Y bueno mis amigos Y amigas Espero que te haya gustado El video del día de hoy Y si te gustó Regálame un like Compárteme Y regálame un comentario Diciéndome Que fue lo que te apareció En todo lo que escuchaste Y viste En este video Y antes de irme Te quiero pedir Que te suscribas al canal Le piques a la campana Para que te lleguen Próximos videos Esto es Animal World Hasta luego